bienvenidos así como pueden mirar aquí a don pedro rivera pues otra persona sale a decir que este señor la acoso sexualmente otra vez y pues obviamente que están otra vez en algo legal están en corte le preguntaron al señor que qué es de cierto esto y pues él dijo no puedo hablar sobre el tema porque está se está encargando mi abogado y le preguntaron pero es cierto que no te puedo contestar nada entiende qué parte de esto no puedes entender el señor o sea relax si no se entiende que es algo legal pero o sea usted puede fácilmente decir algo se conoce la chava no la conoce pero no pico cerrado el señor obviamente con eso que pues dicen que tiene pues que se le olvidan las cosas pues él dice y prejura y jura que no que no va a decir nada porque están cosas legales allí y pues a la mejor por eso el el su hijo juan se vino de la casa de los famosos a lo mejor la rosy dijo ay 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 brother guess what a mi daddy otra vez se le pareció otra y diciéndole que le va a sacar dinero y esto y esto porque lo estaba acusando de que la tocó bueno pues no la tocó esta vez que le sacó el chile así en el escritorio y que le dijo toma changa tu banana aquí agastáscate matías porque de esto no hay todos los días y menos de un chavo roco como yo y pues que la muchacha estaba bien alusionada con una botella que porque le había enseñado una botella y que de repente cuando volteó que ya miro que el zipper está para abajo y que este señor ya tenía la banana allí afuera y que le decía la toma y que le dice así que ella dice no espérese 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 ay no fue un desastre bien hecho esa señora salió ahí contando estas cosas así es que quién sabe y la rocia ya andaba diciéndole brother what are we gonna do otro caso así o sea otro más dinero que se nos va de la herencia tenemos que hacer algo brother porque ay no no mi daddy mi daddy pues ya ven cómo es bien 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 rabo verde ya otro caso más ya cuántas viejas han salido a decir que mi daddy es bien ojo alegre y pues sabemos que pues si es bien picarón y pues si han dado con una y con otra y pues por eso es que esto pasa pero pues mi daddy ya como pues ya 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 tienen que entender que las mujeres no lo buscan por por su bella carita lo buscan por el billuyo pero pues no entiende el señor él todavía piensa que él es el tra 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 y que todavía lo mueve y lo bate y que lo hace así que pam 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 y que pum 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 y que what's up girl y que y no pero pues mi daddy no entiende ay no 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 qué desastre guys ustedes deben saber qué es lo que ustedes piensan ustedes piensan que la chava está mintiendo ustedes piensan que es puro puro para agarrar dinero o de verdad piensan que aquí don don ojo alegre si le hizo que toma chaga tu banana